Y otro año más Vamos, vamos a hablar de esta rica Mira, maternita Y ese Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Nunca Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando ¡Ese es el tono! Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando ¡Llega la hora! Mírala, mírala, mi amor Mírala, 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 mi amor